¡Vamos pues! ¡Vamos pues! No basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. ¡Vamos el coro! ¡Vamos! 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 Te amaré y te adoraré, no importa lo que puedas decir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dios es el más grande y digno. Dios, el más grande y digno de alfar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo nublo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alfar, me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú dando paz, mi ser. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. amor alfarero. Señor. Que venderme, transformarme, moldéame a tu imagen. Señor. Quiero ser más como tú Que en la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú En la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo su amor Tu amor por mí Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo el amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Santo lugar Juan Carlos No me acuerdo cómo empieza Pero el coro dice así Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Te amo Jesús seré mi buen pastor Ahí vamos Ahí vamos Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Quiero ser un reflejo Quiero ser un reflejo Solo de tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Jesús Con mi Dios Me rindo Yo me rindo Yo me rindo a él 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 Gracias. Gracias. Veme aquí Señor, envíame, si te puedo servir aquí estoy, en tus manos estoy, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, y yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, hay momentos, Danilo, hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternos, cuando tu Espíritu y tu Señor, se toma con el mío, y mi corazón estalla, en mi adoración, te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos en mi corazón, en mi corazón, hay una canción, que demuestra, que demuestra, que mi pasión, para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó, hermoso eres, hermoso hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, Renuévame, Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Adiós y a la gloria. ¿Cómo me he de expresar lo que Dios por ti ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carnesí. Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Adiós. Todo lo que soy y lo que espero ser. Adiós. 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 Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Adiós. Adiós. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Amén, amén